Cuando vas al acuario Cuando ves el futuro Bájate, 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 bájate Se cayó ¿Qué pasó? Se cayó El niño emocionado ¡Me tocó! ¡Me tocó! ¡Me tocó! La niña chismosilla ¿Mamá? ¿Mamá? Papá está viendo mujeres Déjalo, mami Déjalo que se distraiga Déjalo que la mente se le distraiga un rato No, otra ¿Otra? ¿Diferente? ¿No está viendo a mamá? No Cuando te mete en presión Oye, mija, nada más te digo que Marta y Gareda Habló a los cuatro meses Tienes un año, no hablas ni madre Digo, no es presión, ¿eh? Cuando vas a las albercas ¿Te gusta, hija? Córrele, pues ¡Ay! ¡Mi amor, mi amor! ¡Ey, mi niña! ¡Ey, ey, ey! Pequeña, eres perfecta La niña sincera ¿Qué se siente? ¿Qué tienes el diente pobre? ¿Qué se siente que tu novio se murió? Y le pegas a la leja Le seguimos, le seguimos Cuando ponen unas rolonas Cuando no quieres comer Sí, tienes que comer bien Para que te pongas bien bonita Y tú no comías La niña obediente Pásame unos tenis Pásame, pásame unos tenis, Renata Pásame unos tenis de allá Pásamelos Córrele Pásamelos La niña bélica Como cuando te están cantando las mañanitas Y se pone en modo belicona Cuando ponen tu canción Cuando te dejan salir ¿A qué vas a ir a la casa de tu amigo? No hay lugares escondidas No creo que vayas a andar fumando mota, eh No, yo no fumo mota Mira, hasta pregúntale a mi amigo ¿Sí es cierto que no fuman mota? No, soy cristiano ¿Eres cristiano? Sí Ah, ok Pórtense bien, pues Dale, ya me voy Cuando se te borra la sonrisa El video es para tu papá, eh Tu papá te va a ver Cuando batman come mole Los juegos en mi país Nunca me van a atrapar estos pen... Valiendo ver... El niño pluma Paname en mi país Buen formado Alic�yst Un elliport Un elliport Un elliport No bopa Cuellt fent Essen Cuando llega tu sobrina Cuando delatas a tu mamá Y tu mamá huele a culo ¿Y qué es que huele? ¿Qué quieres que huela? Sí, 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 está hecha, no se baña Yo no me estoy llevando Pero estás aquí de chismosa ¿Y por qué sí está acostada? ¿Por qué crees que en la supervivir Todas la quieren agarrar las chingadasos Porque sí es chismosa Porque está flaca No le gusta su cuerpo Cuando te batean Cuando no alcanzas lugar ¿No te hace caso tu mami? ¿No? Cuando te mandan al pollo Oye mamá ¿Orejitas o como ella? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Cómo era? ¿Mamá? ¿Cómo era? ¿Orejitas o mollejitas? ¡Orejitas! ¿Ore? Sí ¿Cuál mollejitas? ¡Orejitas! Me dijo que el pollo no tiene orejas Mamá Bájate tú ¿Qué no tiene un segundo? Mamá ¿Qué no tiene? Pensaba la pensaba El niño chambiador Y mi compa Mario Que nunca me deja Una banqueteras Cuando te echas un pozolito Cuando te empiezas a enojar Un, dos, tres Tuki, tuki, tuki Tuki, tuki, tuki Tuki, tuki, tuki La Reli tiene seis años Y aún usa pañal Tuki, tuki, tuki Tuki, tuki, tuki El Ramón tiene un oro Que parece su papá Tuki, tuki, tuki Tuki, tuki, tuki Tuki, tuki Yo me paso para frente Porque soy la más bonita No Corta, mago ¿Quieres mirar? ¿Quieres mirar? No, no Corte ¡Ya tienes que poner Tratiro Porque la igreja habló unos cuatro meses Tú Cuando ponen tu canción favorita Final inesperado ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está César? Aquí está ¿Dónde está César? ¿Dónde está? Es que lo estoy grabando ¡Ey! ¿Qué rollo razona? Espero no les haya gustado mucho este video Denle like, compártanlo con toda su raza Con toda su familia, con sus amigos Se vienen videazos Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Ya se vienen los cumbiones razonables Como ya saben, pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN